Buenas tardes, bienvenidos a la cocina de Raúl y Pablo y hoy os vamos a enseñar a hacer unos espaguetis de aceite, ajo y rindilla. Os dejamos los ingredientes y la receta en descripción de este vídeo y ahora os dejamos una foto y empezamos Pues vamos a empezar una receta muy fácil y que a mí me encanta, queda buenísimo, pues lo primero que hemos hecho es poner el agua al fuego y vamos, cuando empiece a hervir le vamos a poner dos puñaditos de sal, no pasa nada que hay que hacerlo con abundante sal y ahora echaremos los espaguetis Vale, ahora se irán ablandando y se irán metiendo. Vale, lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta, los minutos que os ponga el fabricante en la bolsa, lo dejáis y nada, que se cuezan. Se nos ha olvidado deciros que los espaguetis una vez que empiezan a cocer pues hay que removerlos de vez en cuando. Pues vamos a preparar para hacer el acompañamiento de los espaguetis, vamos a cortar el ajo en láminas finas tenéis que cortar así los cuatro ajos cuando los tengamos cortados volvemos Ahora vamos a preparar la guindilla podéis usar una cayena pequeña, la que queráis vale, la abrimos por aquí y vamos a quitar las semillas vale, quitamos las semillas y ahora la vamos a partir en tres o cuatro trocitos y lo vamos a dejar preparado para echarlo a la salsa y por último vamos a picar perejil si le tenéis fresco pues mucho mejor le picamos bien picadito y se lo añadiremos al final de la salsa pues una vez hemos cocido los espaguetis los vamos a reservar y ahora vamos a empezar con la salsa para la salsa vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva vamos a esperar que se caliente y ahora añadiremos el ajo y la guindilla pues una vez que tenemos el aceite con temperatura vamos a echar el ajo y la guindilla y vamos a esperar un par de minutitos así bueno, hasta que el ajo esté dorado bueno, pues una vez que el ajo está caliente lo que vamos a hacer es ya vamos a añadir los espaguetis y ahora simplemente lo vamos a remover que se muestre bien vale, y por último añadiremos el perejil picado y ahora lo moveremos lo vamos a mezclar todo bien y nada, lo dejaremos un par de minutitos y ya tenemos los espaguetis con ajo, aceite y guindilla ahora lo empataremos y os enseñamos como ha quedado este es el resultado de nuestros espaguetis es una receta muy fácil y que sale muy rica ya habéis visto cinco ingredientes para un plato que sale increíble bueno, ya sabéis y si os ha gustado el vídeo dar like, suscribiros y comentar un saludo un saludo a todos y probar a hacerlos porque la verdad que es uno de mis platos favoritos muy fácil, muy rápido y quedan muy, muy buenos venga, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!